Y las vocaciones de las empresas no son solamente económicas. La vocación de las empresas es crear un ambiente, un entorno propicio en el cual se desenvuelven, que es lo que siempre ha existido y hoy en día se llama la construcción de capital social. Capital social es cómo las empresas pueden contribuir en que el ambiente donde todos estamos insertados sea mejor para todos. El fútbol es una forma correcta de hacerlo. Al final de cuentas, lo que generan casi todos los deportes, y particularmente si son deportes de equipo, generan un nivel competitivo, todo el mundo quiere ganar, generan un nivel de compañerismo, al final de cuentas, esto no es un deporte individual, esto es un deporte de equipo, generan un nivel altísimo de disciplina y evidentemente generan niveles adecuados de salud. Por lo tanto, para cualquier empresa, insertarse en un proyecto como esto, pues la verdad que lo hace muy, muy atractivo. Hoy en día el fútbol tiene unos niveles incipientes, de principio. Pero la República Dominicana a su vez también está llena de ejemplos de cosas, de actividades como esta, en las cuales empiezan como una idea, parten a veces del gobierno, parten de iniciativa privada, y luego las empresas se suman a estos proyectos. Si no, no podemos remontar todos a lo que hoy es la industria del turismo, la República Dominicana, lo que era la industria del turismo hace 40 años, donde había hotelitos sueltos por el país, y hoy el país es una potencia turística. Puede haber muchos otros ejemplos, vemos lo que pasa con la música. Y el ejemplo más reciente que tiene el país es la industria del cine, que durante un tiempo se veía como algo, como un sueño como inalcanzable, lejos de nosotros, y siempre porque teníamos malos referentes, los referentes eran nosotros vamos a hacer una película extraordinaria. La visión de la comisión, y particularmente la de entrenador, nos da una idea clara de que esto es un proceso de construcción a largo plazo. Y hoy en día vemos industrias, por ejemplo, como esa, particular, la que menciono ahora, ya el turismo es una industria grandiosa, pero vemos, por ejemplo, el cine, en el cual el año pasado se invirtieron 16 mil millones de pesos. Y todo eso vino financiado por el sector privado. Pero, si vemos algo grande hoy, y nos remontamos a su origen, vemos que fue en su momento algo pequeño. Aquí hay una particularidad distinta, y es que, a diferencia de muchos otros temas, el convencimiento de las personas de este tipo de iniciativa es sencillo, porque a todo el mundo le atrae eso. Veamos, y he conversado con el ingeniero Estrella hace algún tiempo, que fue parte de las motivaciones más grandes que vimos nosotros de poder acompañarlo en este proceso, es cuando vemos las edades de la persona. Él hizo el ejemplo gráfico de, a medida que vamos reduciendo en edad, cómo vamos mejorando en categoría. Si a eso le agregamos, ¿qué practican los niños hoy, los pequeños? Pues, evidentemente, vemos que es el fútbol. Por lo tanto, para el sector empresarial, y en este caso en nosotros en particular, formar parte de un proyecto de futuro, que construya capital social, y que al mismo tiempo puede ser, al igual que lo fueron otras industrias, un distintivo del país, evidentemente el caso de nosotros es simplemente un ejemplo de lo que pueden ser muchos otros empresarios que lo pueden hacer. Hay casos de otras empresas, empresas importantes extranjeras que patrocinan, por ejemplo, copas de este deporte. Entonces, por lo tanto, sí es algo como todo, va cogiendo tracción, y a medida que va cogiendo tracción, se va volviendo más grande. A medida que se vuelve más grande, se vuelve más relevante. A medida que se vuelve más relevante, atrae más gente, y responde la pregunta del compañero de Natanael, de Diario Libre. Dice, ¿de dónde se va a financiar? Es una cosa curiosa, los procesos de financiamiento. Cuando las ideas son simplemente ideas, toma su tiempo coger tracción. A medida que eclosiona, eso es que rompe la superficie y sale y crece y se dispersa. Increíble, los procesos de buscar ayuda y patrocinio se vuelven a la inversa. Se vuelve cómo tú acomodas a competidores en una misma categoría, refrescos, jugos, lo que sea. Cómo tú acomodas a uno para poder excluir al otro porque todos tienen interés. Entonces, la labor de esta comisión y en la cual nosotros lo podemos apoyar en transitar desde principio este origen, que es la parte más dificultosa, es romper la fuerza gravitacional de un cohete que sale, pero luego ya una vez coge tracción y coge velocidad, es muchísimo más simple. Algo que, como decía en una frase de una película, si lo construyes vendrán, aquí se está construyendo. Viendo lo que hay en el alrededor, vendrá el apoyo. La labor de nosotros es simplemente en esta fase inicial, protegerla de manera que pueda crecer sólido para que llegue ese momento de desarrollo. ¡Gracias!